Muy buenas a todos, aquí es 81M, estamos aquí de nuevo con un nuevo episodio de Watch Dogs, en este Warflow que estoy realizando, y bueno, pues vamos a la misión de hoy, a ver que nos depara. La misión se llama Gracias por... Por el no sé qué, no me fijaba. Gracias por el dato, vale. Vamos a leer. Llega al origen de la señal de la llamada misteriosa. Muy bien. Oh, ¿y esto? No se mueven para qué sirve. Bueno, vamos a seguir... Bueno, que será por aquí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Eh, eh, aquí hay una escalera. Vale, llegamos aquí y analizamos, ¿no? ¿O qué? Sí. Los flujos de datos se dividen. Habrá dos cajas del CTOS. Vale, entonces... A ver... Tienes que ser por ahí. En la cámara, vale. Perfecto. Acertamos esta cámara. Vale. Ahí estamos. Vale, desbloqueamos esto. Perfecto. Uno de dos desbloqueado. Vale. Voy a poner esta cámara. A ver... Vale. Aquí, esta cámara. Perfecto. Vale. Vale. Tendría que avanzar para allá. Pasa que no sé cómo. Hay otra cámara, ¿vale? Creo que es allí. Hay otra cámara, ¿vale? Tendría que avanzar para allá. Vamos a ver. Vamos a hacer sol. Voy a llegar hasta allá arriba. Vale. Vamos a subir. Vamos a subir. Vale. ¿Ahora? Vale. Aquí hay una cámara. Vale. Muy bien. No era necesario subir Al final la he liado Bueno, da igual Hemos conseguido el tema Así que vamos al lío Vamos a hackearlo Vale, vale, vale Estupendo, hackeamos Muy bien Vamos con los minijuegos Esto, me encanta ganar Vale 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 Vale, bueno, abrimos esto Vale Falta este Estupendo, abrimos esto Vale, siguiente Vamos a ver Vale, se está bien así Se está bien Este Que suena Vale No A ver Si ponemos este para acá entonces Vale, abrimos este Estupendo Así Así Vale 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 No, esto Hay que cambiar aquí algo Imagino que será este Vale Y así Perfecto Abrimos esto Que narices es esto Bellwether Curios Vamos a ver la cámara Hackeamos Hackeamos Espero que no Espero que no te importen los juegos Quería ver si habías perdido facultades Tenemos que hablar Ah, y debería ser rápido Irrumpirás y disparo una alarma No es lo que tenía planeado Pero nos van a interrumpir Búscame Elegiré un sitio agradable ¿Por qué acosaría a mi hermana? No hemos hablado desde Lo del Merlot Parece que hay un objetivo nuevo para todos vosotros Dejad lo que estáis haciendo y poneos en marcha Vale, la cosa se pone chunga Vale, elimina a los agentes o escapa Vale Estupendo Vale, hacemos que explote este hombre también Va por culo Vale Si yo llegara a asomarme Porque estoy liando Ahora es que mola Ahora asustamos a este No sé, claro No a todos se puede disparar Ok, aquí hay otro A ver Pum Perfecto Vale, esto solo hay que acudir a ellos No hay gente, ¿no? Aquí no hay nada, otra cosa Vale Uno menos Vale, esta gente ya hay que cargarse pues ya Vale 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 Madre mía, la que se está pegando. Vamos, vamos. Dios que han cometido, se han hecho este apagón. A ver si me puedo conectar con la cámara. No se puede disparar a esta gente de ninguna manera. No. Tendría que haberme reservado una... algo. Ahora, porque si no... voy a sufrir mucho. Aquí viene. Vale, uno menos. No nos faltan. No nos faltan. No nos faltan! ¡Vamos a la homenaje! No nos faltan. ¡Vamos a la homenaje! ¡Vamos a la niet! ¡Vamos! ¡Nos podemos acertar. ¡Vamos! ¡No me pones! Otro menos, otro menos, vamos, 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 y cada menos. ¿Dónde vas? ¿Dónde te escapa? Vale, estupendo. De acuerdo, Damien. Hablemos. Perfecto. Origen de la llanada localizada. Una destrucción, ¿eh? ¿Qué? ¿Algo? Sí. Vale, hemos cogido una arma nueva. Hay que conseguir un coche. Eh... Este coche está bien. ¡Que nos deje fuera del vehículo! Vámonos. Quitamos la música para que no haya problemas de copyright. Vámonos. Quedan 400 metros para llegar al lugar de origen. Vamos. Ya estamos llegando. Vale, yo meto el coche hasta el final. Viste, antes van a multar. Vale, guau, un juego. Pero... ¿Qué listo eres? Yo pago esta ronda. Damien. ¿Me echaste de menos? Hiciste que llamaran a mi hermana. ¿Qué hago aquí, Damien? ¿Qué serio te pones? Dios. ¿Nunca te relajas? Quiero recuperar a mi socio. Yo con el ordenador y tú sobre el terreno con el trabajo viril. ¿Puedo ayudarte? Los dos queremos lo mismo. Respuestas. ¿Quién nos atacó? Y sé que estás... ...atascado. Lo suponía. Pues... Te traigo buenas noticias. El Merlot. ¿El Merlot? Con el Merlot la cagaste tú. Mentira. No ejecutaste un plan perfecto. Si me hubieras respaldado, nadie se habría enterado. Una niña de seis años. Mi sobrina murió porque tú te excediste. Qué majo eres. Me echas la culpa de tus problemas familiares. Damien se propasó, hizo enfadar a los malos. ¿Y yo qué? ¿Y tú qué? ¿Crees que solo sufres tú? Me dejaron lisiado. Me lo arrebataron todo. No lo ves. Eso es lo que nos une. No necesito nada de ti. Sí. Había otro hacker. Había un segundo hacker. Y sé cómo encontrarlo. Bueno, puede ser, Damien. Pero no podrás hacerlo solo. Me necesitas. Tu problema es que yo... ...no te necesito. No te vayas. Es una buena pista. Gracias por el dato. Gracias por el dato. Antes admiraba a Damien. Me enseñó a desentrañar un código débil y explotarlo. Pero yo le enseñé a hacer lo mismo sin un ordenador. La gente puede ser más vulnerable que sus sistemas. Éramos un equipo fuerte. Después de lo de Lina, terminamos. No perdí el tiempo pensando en él. Pero he encontrado mi vulnerabilidad. Necesito saber lo que tiene del Merlot. Vale, pues misión cumplida. Así que... Nada, chavales. Una misión menos que realizar. Y nos vemos en el siguiente episodio. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado vuestros comentarios. Espero que os haya gustado vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente. Lo dicho. ¡Hasta la próxima!